Una cualquiera ahora Caballo Los dos Tengo un 45 la equipe Muerto La Piz Keeper Camioncito en alfa No tengo más balas Tengo la cana Todo está muy atrás Te van, te van Nacho Venga 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 Tengo gente acá arriba Muchachos Muerto Muerto por pelotudo Venga Ya sabemos a quien no revivir Sí, ya sabemos Directamente ya sabemos Ahí tenés razón Otra vez Huesca Muerto Vamos a empezar Venga Un Sanitator Un Sanitator Un Sanitator Yo ya no tengo más balas de tanto matar Aaaaaaah En serio Me peca Me lo mataron justo Ah, tengo las ticas bien Queinois Un Sanitator Fue Un Sanitator Un Sanitator Chau